Que dan Yo sigo, yo sigo Ahora vení Hola, buenas tardes Pásalo Hola, buenas tardes Acá el boleto Pásalo Pásalo, más pásalo Adelante, pasen tranquilos Pueden volver a dudar, se los ayudo Hola, buenas tardes Cállamos Pásalo Pásalo Un conjunto Pásalo Reverte Pásalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.